jodela listo ostia puta vamos a top vale vamos a top que a top no han ido a top vente a top tengo la araña sin querer me he subido ah no que no es la araña que era esto esto queda, coño neurotoxina mierda se me han ido mira mis arañitas ten cuidado porque no va a tirar me ha visto que pena no tener el puto rappel tío el rappel que llega el resto con este uff tardan un montón en cargarse mis W dobles no sabia que van a tardar tanto casi tardan bastante osea tengo dos acumulables pero me tardan unos 3 segundos un besita net coño ostia puta si pues me lo ganas con las Q y luego te mete Q y ya de ahí no sale es Q, 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 Q venga dos tercera voy a irme el viajero no le he cogido el gusto y tu tambien creo que meter al menos una puta habilidad me hace ilusion es que es una mierda en este modo la jueza como has dicho eso con todos los campeones que te han tocado es que tío el is es una puta mierda Warwick otra puta mierda y el anterior no me acuerdo cual era el anterior creo que ha sido el mejor el primero no recuerdo cual fue pero dije bueno en la primera partida que fue cuando me puse a pusear ya no me acuerdo que me he tomo el stun eh coño estaba afk si si ya me he dado cuenta eh madre mía estaba quitandome las marcas toma lady aciertas mas afk jejeje es lo bueno vamos otra vez da hostia va a estar roto eh va a estar rota eh hostia la puta es que nada se usar vero ay coño he tirado el rapel cuando no tenía que hacerlo he tirado el rapel tío sin querer ups ups y fuck que cara da tío bueno el talon si que tiene esta rota aquí uff vale vienen por aquí uff vale vienen por aquí uff un poco mas y uso rapel hasta luego asia uff hasta luego asia jajaja 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 jajajaja jajajaja Que cabrona con el escudo negro Ya Y la putada es esa Ah, Dios Que asco Muy complicado usar este champ Va a hacer flash Ahí está buena Ten cuidado Uy Vale, yo gasté una rápido Tenía la barrera Va, es que soy muy lento No estoy acostumbrado a jugar a este puto modo Tío Organa está detrás de ti Me la sudo Yo estoy pulsando Aquí Madre lo que meto, tú Madre tú Ay, coño, me ha pillado Uf, pues casi Madre chaval Madre chaval Ah, Dios No puedo, tío Tú voy a romper el orden El teclado Espérate que ya llegó Espérame Estoy viendo Tío Se queda fecao Lo bueno es que con las arañitas Tío, se tira súper rápido Esta mierda Nada Me he destruido Hostia, tú Viene por detrás No, no puedo hacer nada Fuck Fuck, fuck, fuck Qué putada, tío Hostia, tú Pues el is Está bastante chulo Cambias de opinión Pero como No, no, no Te dije Voy a por el Drake Yo creo Yo creo Madre tú Madre Hostia Para tirar torres es súper rápida Hija de puta No, en este modo no se hace jungla Voy a top otra vez Queremos tirar bot Estoy yendo Es que es para tirar Es súper rápida Maldito rappel Justo Vale, la mate Yo le mato a él Me mata a mí Y tú le matas a ella Y ella te mata a ti Sale bien Por ahí la bot Ups Mierda, me he quedado encerrado Me cago en la puta El drink Vale Hija de puta Hija de la gran puta Nos estaba esperando Tío En serio Hija de la gran puta Asquerosa ¿Lo hemos pegado? No, se lo ha quedado ella No lo tenía guardado Y todo por qué no vinieron No sé por qué coño no han venido estos Están en mid Mierda No lo había visto Me cago en la puta ¿Ves? No lo había visto, tío Joder No puedo contra ni Madre mía Madre mía Oh, fallo Voy para allá Más o menos Vale Buah Pues también vienen para acá No, no puedo hacer nada Nada Ya Ay, Dios Qué asco No, talón Joder 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 El Dany Con la primera vez que lo usa Qué asco me está ¿Qué asco me está Dany? La primera partida cuando nos tocó la Niko Daba más asco que la nuestra La nuestra es malísima, tío Ah, ya me acuerdo Yo fui con Singer Y tú fuiste con No acuerdo, tío Ya me acuerdo Es de hielo Con Lissandra Verá Es que no me deja Dany No puedo Así Acujone de ti No puedo hacer una mierda Y se lo queda real con la ultima Venga, tomar por culo Joder No puedo hacer una mierda No puedo hacer una mierda Madre, qué rápido tira tú Tú que mira Que tira todo Joder No, no, no Tú no, tú no, tú no No, no, hija de puta No puedo con Lanny Mira que sale Qué asco de Lanny Pero bueno, he tirado todo De puta Que se joden por putos La cosa es decir Full AP Y activar cosas Toma por culo Tú qué te harías El Echo O el de André Con Belkoth El Echo El Echo Otra vez que me ha vuelto a pasar Putada Me he quedado ahí A medida del puto gran Qué asco Es que nadie sabe cómo se juega esto Mira Mira la base No, me ha dado tiempo La tiraré Se hacen el dragón Se han hecho el dragón No Sí Sí, pero bueno Al menos Mira, he roto Sin Ibis Me queda solo El del centro Yo soy el que rompe Sin Ibis Siendo una puta Una puta listo Venga, ya salgo Buah, la han pillado Me ha podido Va, ni acabé de salir Qué asco Si acabé de salir Va a pushar Toma Qué jugador tiene, chaval Ya está Ya está No puedo Contra Nani Toma el por culo Te folla Nani Push me Coño Hasta luego Yanks Hala Acabada Me da miedo La última Te la han hecho Vale, he tirado Joder Te puede dejar Permastuneado La Morgana Claro Con push Solo lanzándote Push Tío Yarn Más C concepts desses ip Aquí Y Y False Paso Va, Annie está en el Drake Sin Annie no hay problema, claro No, otra vez, tú no, la puta, Annie, otra vez Las puta 17 veces que me ha matado casi la niña, macho Dios, pesada Puta, Annie, de los huevos, ti Por favor Un saludo a todos, chicos Y chicas Ya se está extendiendo mucho esta garot Mierda, mierda, mierda ¿Qué haces? Olí tus cojones Soy lo más tonto que hay sobre la faz de la tierra Me cago en lava Anda, que Bueno, que termine talón No, se me ha olvidado usar el Ay, que mierda Quita los gilipollas de él No termina Es que no tenía minions No podía terminar Yo he probado hasta la set Sí, está bastante roto La verdad Ah, que me esperaba más de él Al menos en jungla Drake, chicos Annie ya está yendo Tira su ulti Y ya está Está Annie ahí, eh Está Annie, está Annie, está Annie Te aviso Pues estaba ahí hace un momento Ah, yo creo que está haciendo la de antes Espera Ahí está Esto lo he dicho Es que estaba ahí Ojo de la lista Hostia puta Vamos Puta el is, loco Joder Cuando lo sabes más o menos Pues le has pillado el truquillo He hecho una mierda Yo voy a terminar Otra jornada Nivel 22 Éramos Vámonos Loco Unos Choros 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 Choros